...en Guadix, en Granada, por la utilización del yugo y las flechas en su bandera. Vamos a explicarlo todo, Ana Blanco, que... Alba, perdón, ¿qué ha ocurrido exactamente? Ser una de las ciudades de todo Granada con más importancia histórica hasta ahora no tenía su propia bandera y como ocurre en estas ocasiones, cuando llega, pues está cargada de polémica. La tenemos aquí, esta es la nueva bandera de Guadix, de ese pueblo de Granada. ¿Y qué ocurre? Pues que vamos a analizar los elementos para ver esa polémica. Es sobre un fondo carmesí, tiene esas dos hojas de laurel precisamente para rememorar esa etapa histórica romana del pueblo, esas flechas y ese yugo. Estos dos últimos elementos son precisamente los que van cargados de toda esa polémica. ¿Por qué? Porque hay muchas asociaciones andaluzas de memoria histórica que denuncian que son símbolos franquistas, símbolos de la dictadura. Izquierda Unida, de hecho, ya ha dicho que va a denunciarlo en los juzgados. Esta bandera está a punto de ondear en la puerta del Ayuntamiento de Guadix, lo hará en cuanto la Junta lo apruebe. ¿Y qué dice precisamente su alcalde? No entiende la polémica. Dice que para nada rememoran épocas franquistas que tan solo son esa entrega que los reyes católicos hicieron de su escudo de armas en 1487 a varios pueblos, entre ellos, Guadix. Y este comité de expertos nos hizo esta propuesta donde está perfectamente justificado cada uno de los elementos que contiene y entre ellos el escudo de armas de los reyes católicos que en su día se lo dieron a la ciudad. Rafa Ávila, estás justo ahí. Cuéntanos exactamente cuál es la polémica, qué es lo que dice su alcalde y los vecinos. Bueno, pues lo estáis contando, Guadix es una localidad importante de Andalucía Oriental, no tenía bandera. Se propone un modelo que es este que tenemos hoy aquí en Más Pale Tarde. Es un modelo a propuesta de un comité de expertos. Dicen que tienen elementos, ese yugo y esas flechas, que son propias del escudo de la ciudad. Un escudo que se lleva utilizando más de 50 años, ese escudo de armas de los reyes católicos. Pero hay asociaciones de memoria y algún partido de la oposición que considera que son elementos fascistas. Y ese debate se ha trasladado a la calle. Unos están a favor, otros están en contra. El Pleno lo ha aprobado por mayoría. ¿Y cuál es el siguiente paso? Bueno, pues la Junta tiene que inscribir esta bandera que podemos ver aquí en el registro de símbolos. El Ayuntamiento dice que hay otros municipios, otras localidades importantes que tienen también estos elementos en su bandera. Como por ejemplo vemos aquí, la bandera de Málaga también tiene elementos de estas características. Lo que podemos decir hasta ahora es que Izquierda Unida, por ejemplo, ya ha anunciado que va a recurrir judicialmente para que esta bandera no hondee en el balcón de la fachada del Ayuntamiento de Guadix. Gracias, Rafa. Precisamente lo decíamos, a esas 40 asociaciones de memoria histórica no les vale el argumento del Ayuntamiento. Por eso han presentado este manifiesto en el que dicen que el yugo y las flechas satisfacen solo a unos pocos, a esos que añoran la dictadura y que aún así son símbolos de tortura, de violación o de muerte. Insisten incluso en que incumple la ley de memoria histórica de Andalucía. La bandera son símbolos que a los únicos que les puede producir orgullo son a los que todavía tienen reminiscencia del pasado dictatorial. Pretende hacernos creer que esos símbolos vienen de los reyes católicos. Tampoco fueron un alarde de libertades. Así que llegados a este punto, vamos a analizar los argumentos de uno y de otro para ver cuáles se cumplen, si alguno de ellos se sostiene. Vamos a comparar la actual bandera de Guadix, esa bandera nueva, con el escudo de los reyes católicos. Vemos que en ambos casos ese yugo, esas flechas, se comparten, se repiten. En este escudo de los reyes católicos, ese yugo con esa cuerda rota representa a Fernando de Aragón. Al otro lado, esas flechas, ese haz de flechas paralelas, siempre en número par, representan a Isabel la Católica. Unos símbolos que también efectivamente están en ese escudo franquista, pero hemos de decir que este es el origen que después el régimen franquista recupera esta bandera y la adapta para ellos. ¿Qué dicen esos expertos a los que ha consultado el ayuntamiento de Guadix? Que estos símbolos, el yugo, las flechas, también están presentes en otros símbolos propios del ayuntamiento de Guadix desde el siglo XVIII. Son emblemas que están ya perfectamente asumidos por la ciudadanía como símbolo del ayuntamiento. No es un símbolo de ningún partido político, no es falange, no es nada. Y los vecinos, como no compañeros, dicen que por qué no les han preguntado a ellos, que igual tendrían la solución antes de tiempo. Bueno, pues vamos a ver, gracias al blanque, queda finalmente toda esta polémica.